A raíz del vídeo de cómo hacer una caseta para perros con coste cero, voy a enseñaros a hacer cualquier cosa gratis, o sea, voy a enseñaros a conseguir madera gratis. La madera es un material relativamente barato y fácil de trabajar, por eso nos beneficia tanto. La madera más fácil de conseguir gratis es mediante los palettes, pero también puede haber otras alternativas. ¿Cuántas veces no visteis en la puerta algunos contenedores madera tirada, puertas y otros muebles que los quieren tirar? Pues bien, estos restos sirven, o restos de tablas que la gente se quiere deshacer de ellas. Pues como visteis en mi Instagram, yo siempre que encuentro algo pues lo cojo. Y el primer paso es este, encontrar alguna oportunidad, a veces con tal de ir a un punto limpio pues ya está, ya te encuentras allí madera para utilizar, más bien reutilizar. Si no hay empresas donde trabajen con madera, como carpinterías o aserraderos, pues siempre le va a sobrar algo. Yo me voy a centrar en los palettes, que son pues armazones de madera o plástico o otros materiales, que se utilizan para mover carga y facilitar el levantamiento de cargas pesadas con grúas y también con carretillos eléctricos. Estos se suelen comprar y vender, pero muchas empresas cuando compran mercancía pues los tienen que tirar o deshacerse de ellos. A mi no me costó mucho encontrar una a la que le llegue a mercancía una vez al mes, así que yo tengo ya asegurado un palette al mes. Una vez que tengamos el palette tenemos que desmontarlo. Esta es la parte más complicada, ya que las tablas de palette europeo vienen muy bien clavadas. Las tablas del medio son fáciles de quitar con cualquier herramienta haciendo palanca y pues con martillo pues para quitar las puntas y no hacernos daño. Pero las tablas de los extremos vienen muy bien clavadas a los tacos de madera, incluso los clavos que le meten tienen estrías para que agarre bien el clavo y no sea fácil de quitar. A mi incluso muchas tablas me rompieron porque no eran capaces de soportar la presión que ejercía para separarlas de los tacos de madera. Así que imaginaos. A ver, que nada, que si rompen un poco pues no pasa nada porque pues con cola y con un sargento lo encolas bien y lo aprietas y no pasa nada. Pero si podéis ahorraros este trabajo, mejor. Yo buscando vídeos por YouTube llegué a ver una persona que fabricó una herramienta para sacar estos clavos. Una herramienta eléctrica que lo que hacía era extraer los clavos. Pero yo creo que esto a mi tampoco me funcionaría ya que con una pata de cabra apliqué tanta fuerza para levantar el clavo que la cabeza del clavo me llevó a reventar. O sea que es muy difícil quitar los clavos. Yo al final opté por cortar los clavos con una sierra metálica. Lo que hacía era separar un poco la tabla del taco con una cuña de metal. Utilizaba un hacha y pues metía una sierra para cortar metal. Entonces cortaba los clavos y se separaba la tabla ya mucho más fácilmente. Después es recomendable pues quitar los clavos que se quedan en las tablas. Los tacos que sobran que yo no los utilizo para nada pero vienen muy bien pues para quemar en una caldera de leño o en barbacoas. Bueno yo el primer palé que desmonté me costó bastante pero después los otros dos ya fui un poco más rápido porque ya le pillé el truco. Ahora tienes que echar cuentas y calcular si te vale la pena desmontar un palé con todo el trabajo que te va a llevar o comprar directamente la madera. Un palé europeo tiene dos metros cuadrados de tablas de pino de dos centímetros de grosor. El metro cuadrado de tablas de 20 centímetros por dos metros y medio pero un poco más huesas de 2,5 te sale a 10,62 euros en unos grandes almacenes cerca de mi casa. Yo como sabéis soy muy fan de reutilizar cosas y de darle una segunda vida a los materiales y como no me dedico profesionalmente a la carpintería pues seguiré sacando la madera de los palets para mis proyectos. Si os quedó alguna duda en los comentarios intentaré responderla. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos. Gracias.